Está Sandra en línea. Sandra es la mamá de Damián. Sandra, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Hola, buen día. Sandra, ¿cómo está tu hijo, primero? Bueno, todavía no podemos verlo hoy, el horario de visitas a las 12.30. Pero lo que nos dijeron, doctor, que salió es que estaba bien. En este momento estaba bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Está recuperando. Él fue a la fiesta el viernes. ¿Cómo? Él fue a la fiesta el viernes. Sí, él fue a esa fiesta electrónica con los amigos, sí. ¿Y ustedes cuándo se enteraron de él? ¿Cuál fue la próxima noticia que tuvieron de él ustedes? Bueno, me llaman desde el celular de Damián a las 7 y cuarto de la mañana. Yo creo que me atiende una mujer y me pregunta si soy Sandra de la mamá de Damián. Y le digo, ¿qué vuelve a la doctora? Tanto recuerdo que me dijo... ¿Estás apretando con la cara? No, no, estás apretando. Sandra, estás apretando sin querer el teclado. Ah, perdón. Ahí está. Me dijo, soy la doctora, no me acuerdo el nombre que me dijo. Su hijo está descompensado, internado en la guardia del hospital Rivadavia. Así que le dije, bueno, acá voy. Así que corté el celular y salimos corriendo para el hospital. ¿Y ahí con qué panorama te encontraste? Y terrible, mi hijo estaba en una camilla, atado los pies y las manos con vendas y con la máscara de oxígeno. Tenía los ojos en blanco, blanco. Terrible. Contame una cosa, Sandra. ¿Estaba con convulsiones? Varias computadoras lo tuvieron ahí un rato, yo estaba asustadísima. Después lo pasaron... Después los doctores me dijeron, según Tomás, que estaba al lado, que así no estaba bien. Entonces lo pasaron a una cita más adentro, que digamos que lo conectaron con todos unos aparatos, como si fuese una terapia, algo así, de la sala de guardia. Lo tuvieron un rato ahí, después lo llevaron a hacer una tomografía computada y de ahí lo pasaron a terapia intensiva, directamente. ¿Y ustedes pudieron hablar con él durante el fin de semana? No. ¿Él no recuperó el conocimiento? Sí, él recuperó el conocimiento ayer. El primer día que estuvo internado fue el día sábado. Estuvo apenas... O sea, no podíamos despertarlo. No podíamos despertarlo. ¿Y ahora está despierto? Los sacudían todos para despertarlo, por ahí abrían los ojos, pero los volvía a quedar así, con los ojos abiertos, pero como en blanco. ¿Y no pudieron hablar con él todavía, mantener un diálogo? Sí, porque... Ya está despierto, ya está... No sé si es el teclado. No está... Estaba mitad acá y mitad en otra parte, digamos. O sea, que no pudiste mantener con él un diálogo. Sí, ayer sí. Ayer sí. Ayer sí. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? No, yo no le pregunté... Le contamos lo que había pasado porque él no tenía conciencia en absoluto de lo que estabas viviendo, del riesgo... Y Sandra, decime una cosa, ¿vos sabías que le iba a esta fiesta electrónica? No, yo no sabía que iba a esta fiesta electrónica. ¿Y él qué te dijo que a dónde iba? Sí, ayer alguna vez se comentó. Había ido, creo que a alguna fiesta anteriormente, algo así. ¿Y él qué te comentó? ¿Que iba a verse con un amigo? No, él sale normalmente con sus amigos los fines de semana, pero no sabía. No, te pregunto esto porque la entrada no era barata, además. Ni idea el valor de la entrada. Yo no sabía que iba a esa fiesta electrónica. O sea, el valor de la entrada. Más comprar una pastilla de Superman, estamos hablando de arriba de mil pesos. Sí, sí. Por eso te lo pregunto. Bueno, mi hijo, la verdad, trabaja haciendo delivery en una pizzería. Está claro. Pídase. No, o sea, no creo que tenga recursos como para eso. Agarra. Como para gastar tanto. ¿Y cuándo te enteraste que él había estado en esta fiesta? ¿Cuándo te enteraste? Cuando me llamaba la doctora. Ahí ella, ella, y te llamó la atención, me imagino. Terrible. No podías creerlo. Ya te muero. Ahora, Sandra, ¿ustedes en casa hablan de estos temas? Es un tema recurrente. ¿Habían charlado, mirá, cuidado con estas pastillas, no agarres nada? Digo, ¿cuáles son las... Es que, a ver, yo no sabía la existencia de esta famosa pastilla Superman, como le llaman, hasta que... Ni sabía que mi hijo consumiese nada de eso, ¿entendés? Claro. Pero yo vi que en casa cuando venía, ponía... A él le gusta mucho la música del rock nacional, las pastillas del abuelo, siempre escucha eso. O algo parecido. Sí, pero la música no tiene nada que ver, ¿no? Y reggae, todo eso. Pero la primera vez yo lo pensé a ver que escuchaba de vez en cuando música electrónica. Bueno, eso me llamó la atención porque yo sé que la música electrónica está relacionada con otras cosas, ¿no? Sandra, ¿qué crees? Yo, Sandra, te aclaro que no tomes mis preguntas en tono policial o inquisitivo. Yo tengo una hija de 21 años que también va a estas fiestas, así que... Para nada, quiero que, por favor... Perdón, ¿quiere decir algo, Tommy? Perdón, discúlpame. Pero tampoco es que la música electrónica es barra igual drogas. Sí, es. No, no, porque no puede ser si no tomado de esa manera. Lo que hay que hacer... Pero acá tenemos el ejemplo de una chica que fue, que consume música electrónica. Lo que le dijimos recién en la pausa, sos la única que no toma pastillas. No, no, pero a eso voy. No es que solo porque un chico esté escuchando en la casa música electrónica se está drogando. No, es al revés. A eso iba, a eso iba y le quiero preguntar a Sandra. Sandra, te voy a hacer una pregunta muy delicada. Yo sé que es tu hijo, pero ¿qué crees que lleva a una criatura de 17 años a terminar en este estado por el consumo de drogas? ¿Por qué esa necesidad de abstraerse del mundo? ¿Por qué? ¿Qué crees que pasó por la cabeza de tu hijo? No, yo no... ¿Cómo necesidad de hacerse el lindo? No, no, no. Necesidad... No, no, no. Sandra, Sandra, Sandra. Escúchame, Sandra, Sandra. Tengo entendido que está prohibida la entrada a esa fiesta a menores de edad y lo dejaron... Ni siquiera controlaban nada, me lo dijo el amigo, los amigos. Sí, pero escúchame, Sandra, Sandra, escuchá dónde va apuntada mi pregunta. Te decía la necesidad de abstraerse del mundo, que es un poco la consigna del time work, perder noción de tiempo y del espacio. ¿Qué crees que pasó por la cabeza y el corazón de tu hijo de 17 años para meterse esa cantidad de drogas dentro del cuerpo? Primero, no sé qué cantidad de drogas se metió dentro del cuerpo realmente. No sé qué pasó por la cabeza. O sea, calculo que la misma estado de adolescencia, supongo yo, que todos hemos vivido o que todos los chicos viven, ¿no? El querer pertenecer o ser parte de los grupos. No puedo decírtelo, o sea, tengo que hablarlo con él. Yo no quise atosigarlo ahora en la sala de terapia con todas estas preguntas. Y bueno, estamos poniendo el foco en la persona, en los adictos o en los que consumieron y no realmente donde está el problema que tiene que ver con la organización, ¿a quién pertenece con el canadero? ¿Por qué entraron menores? ¿Por qué no había agua? Porque forma parte de la estrategia de comunicación de los organizadores, es esto. Es que no hablemos de ellos. Y bueno, entonces, pero por eso hay que reiterarlo, hablemos de ellos. Sí, sí, Sandra, dale. Sí, yo digo esto. A ver, mi hijo lo salvó Tomás. Yo te puedo decir eso. Mi hijo estaba, mi hijo Tomás, sacadísimo entre cinco, la agarraban, no lo podían tener, lo pusieron, llevaban una camilla, no sé, ahí en un puesto sanitario que tenían en el lugar. No sé qué medicación le dieron, lo dejaron abandonado en la camilla, se cayó al piso, estaba tirado en el piso, mojado, empapado. Tomás lo vio, lo agarró, se rodizó en el piso, lo puso sobre sus piernas para darle un poco de calor y se rompió todo el pantalón haciendo esto, Tomás. Tomás es un amigo. Y bueno, llegó una ambulancia y no sé cómo lo metieron en la ambulancia, si no mi hijo no estaba vivo hoy. O sea, todo lo que estás contando es lo que pasó en la fiesta, afuera de la fiesta. Sí, aparte Tomás me dijo que caían alrededor gente por todos lados, era una locura. O sea, cayó una ambulancia y lo metieron a la mía, no sé si me explico lo que te quiero decir. Clarísimo, clarísimo, Sandra. Y ya más te agradezco... O sea, yo creo que Dios, yo siempre, o sea, recé Dios todo el tiempo y yo creo que Dios lo salvó, nada más te puedo decir. Dios lo salvó. ¿Me entendés? Estuvo Tomás al lado, lo vio, lo agarró, lo subió a la ambulancia, lo acompañó, ¿me entendés? Ahora, Sandra, con esta experiencia que estás atravesando vos, ¿no? Y nosotros acá debatíamos, ¿qué es lo que se puede o qué te imaginás vos que te gustaría que pase a partir de esta situación? Porque esta situación tiene que lograr que algo cambie, ¿no? A partir de esto que pasó con personas que murieron, gente que está luchando por su vida. Por favor, por favor, en serio, que no dejen entrar a menores. Está bien, mi hijo es menor va a cumplir 18 años, cuando cumple 18 años yo no voy a poder hacer nada, ¿no? Pero, de hecho, tampoco puedo hacer tanto ahora, o pude hacer tanto ahora, ¿no? Pero que contienen algo, no sé, porque Tomás dice que hacen una cola larguísima para conseguir agua, cuando llegan no había. Encima el agua que le venden, es un agua producción de ellos, un nombre que no me acuerdo ahora cuál es. Block, y no es mineral. Bueno, no la conoce nadie. No tiene empresa en Argentina. De hecho, Tomás me dice que una vez le dieron un agua que tenía un gusto amargo, la tiró. No sé si en esta ocasión, no te estoy diciendo en esta ocasión, pero... O sea, no había control, queda claro que no había ningún control, de nada, porque no pudo ser que la gente cayera por todos lados desmayada, muerta, convulsionada, y no hubiera nadie controlando, no entiendo. Y a mi hijo lo estaba tirado en una camisa, se cayó al piso, nadie dijo nada. Y si no estaba a la misma, se muere. ¿Vos sentís que pudo haber habido abandono de personas en este caso? Totalmente, pero a vos qué te parece, si no está Tomás cerca y lo ve y lo levanta del piso, a parte de hecho me dijeron que hubo gente que la patearon, que estaba tirada del piso, que la patearon. A mi hijo le faltaban las zapatillas, a mi hijo le faltaban las zapatillas, sin campera, ¿me entendés? Al calor de adentro de la carpa era 42 grados, no se podía respirar, me dijo Tomás. Y salías de la carpa, te congelabas y llovía. Lo que pasa es que la temperatura corporal aumenta con el consumo justamente del éxtasis y encima le agregás. El calor dentro de la carpa estaba súper poblada, más allá de la capacidad. Sí, es una combinación. Digo, respecto de los controles, yo le quiero preguntar al ministro Ritondo, Cristian, hubo un recital de 30.000 personas en Tandil con el indio Solari. 130.000. 130.000. Me pareció poco. Hubo desbordes, ¿sí? Pibes borrachos. Digo, no quiero estigmatizar sobre las clases sociales del público de los redondos o del indio Solari. ¿No se pueden controlar a 11.000 pibes en la costanera que pagan casi 800.000 pesos en la entrada? Yo creo que sí se puede controlar. Creo que acá el consumo de droga desborda este estilo de fiesta y por la cantidad de gente que había. en la ciudad se han hecho fiestas con esta característica año tras año y no tuvo este inconveniente. No es que en la provincia podamos controlar 130.000 personas en el redondito de Ricoto, los relistones y la ciudad no se pueda. Yo creo que hay que corregir las cosas que haya que corregir. Sí, perdón, Sandra. Sí, hola, no, que no le decía a una persona que está acá que me alejé porque pasa gente acá. Sandra, yo te quiero agradecer por la valentía, igual el papá de Damián también. No es común que... Me parece que el hecho de que uno habla, da la cara y lo explica, habla también de cómo es uno como persona. Sandra, te liberamos porque estás yendo al hospital, me imagino, ¿no? No, yo estoy en el hospital en este momento. Contame una cosa, Sandra, ¿tu hijo está fuera de peligro? No, 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 en absoluto. O sea, está en terapia intensiva, tiene comprometido a la función hepática, tiene altísimos los niveles de una proteína que, me explicaron los médicos, se agrega la rotura de los músculos que afecta la función renal y eso es altamente peligroso y tiene la coagulación también. O sea, los niveles dan altos, muy altos, todavía está tratando de desintoxicarlo. No podés, no, no... A ver, yo no sé si los médicos pueden contestar esto. ¿La única ingesta de él de droga fue el viernes o los médicos podrían descubrir otra cosa además? No, la verdad que ni se me ocurrió preguntar ni me lo dijeron, ni siquiera nada. Me dijeron solamente el informe, de hecho yo ahora quiero pedir historia clínica, quiero pedir todas las fotocopias, todo lo que queden de los informes de los estudios. ¿Damián tiene hermanos? Sí, tiene seis hermanas, mujeres. ¿Más chicas, más grandes? Tiene cinco hermanos mayores que él y una hermana menor de 13 años. Yo quería preguntarle a Sandra para ella... ¿Qué dicen los hermanos? Porque a veces los hermanos ayudan mucho, Sandra, en contar cosas que uno a veces como padre o madre no sabe. ¿Qué te han dicho los hermanos? Las hermanas, digo. Nada, ¿qué me van a decir? Todas angustiadas, todas acá, tuvimos todo el tiempo, todo el tiempo... Bueno, hoy mis hijas tuvieron que trabajar algunas, pero de hecho ya están acá, una de ellas que también se sale del trabajo y otra hija que también la van a dejar salir del trabajo. Y Tomás, Tomás, que la verdad que coincido con vos, la verdad que a veces... No, Tomás, yo te digo... ¿Qué te contó Tomás de todo lo que vio ahora en la fiesta? No, que era... Primero, que llegaron tarde ellos, la fiesta empezó a las 11, llegaron a las 2 de la mañana, me dijo. No, entraron como quisieron, nadie les preguntó nada, nada de nada. No se aguantaba el calor, de hecho él salió. Y en dos momentos dijeron, vámonos. Dice, sí, pero falta Dami, dice que le dijeron. Entonces ahí, claro, lo traía, como te digo, entre 5, lo pusieron en esa camilla. No sé qué le dieron, si le hizo bien o mal, evidentemente bien no le hizo, no sé qué le dieron. Pero de hecho me tiraron la camilla, se cayó. Y no, Tomás no me tiraron suelo, en el piso mojado, porque llovía. Sí, sí, claro, el sábado no duraba. Y ahí es donde lo levanta Tomás, y ahí es donde aparece una ambulancia, o sea, ¿me entendés lo que te digo? Aparece una ambulancia y lo tuve. Yo te pido un favor, Sandra, ahora quedate por línea privada, porque vamos a tratar de buscar a Tomás, que me parece que Tomás es un testimonio fundamental. Le quiero preguntar. De ser a ser el único que es la verdad, Tomás. Sí, Tomás, sí. De ser a ser el único que cuenta la verdad. Tomás estuvo toda la tarde acá con la mamá ayer, hoy no está. Yo le quiero preguntar a Sandra, para vos, ¿quién tiene la responsabilidad de esto que pasó en esta fiesta? Cuando pensás en, bueno, ¿quién tiene...? La culpa no, es la responsabilidad, ¿no? ¿Qué pensás? Mira, yo te digo, a ver, vamos a decir, obvio que mi hijo fue a esa fiesta voluntariamente, ¿no es cierto? Pero la realidad es que si no lo hubiesen dejado entrar por ser menor, y que si la realidad es que si hubiese habido un verdadero control y un sistema, digamos, de observar a la gente, porque no puedo decir, te estoy contando que Tomás me dice que había la gente desmayada por todos lados. De hecho, creo que encontraron dos muertos después de que se retiró todo el mundo. Quiere decir que no había ningún control, ¿o no? Aparte, no, Tomás me dijo que se cansaron de ofrecer el doga, ni bien llegaron por todos lados. Lo ofrecían, lo ofrecían, lo ofrecían, lo ofrecían. Así te lo digo. Sí, es importante también aclarar algo muy cortito, Sandra. Es antipático lo que te voy a decir. Debe ser una gran madre y estamos todos cruzando los dedos para que Damián se ponga bien y así va a ser seguramente. Pero que este caso sirva como disparador para que los papás que nos están mirando sepan y entiendan que tienen que saber dónde están sus hijos cuando son menores de edad. Todos los padres, todos los padres, Sandrita. Sí, yo lo sé, es fundamental. Es difícil a veces controlar a los adolescentes. Ya lo sé. Es difícil decirle, no vayas, no hagas esto. Yo estoy cansada de hablar con él y de explicarle, de decirle, ay, sí, mamá, sí, mamá. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Está claro. Sandra, te pido que te quedes por niña privada y, bueno, nada. De acá te mandamos un abrazo, un beso y quiero que sientas que vos podés, puedo ser yo. Sí, cualquiera puedo haber sido, ¿viste? Sí, sí, no hay que ser hipócrita. Porque somos padres de hijos adolescentes, no podemos arroparnos en hipocresía, de castigar a uno, ponderar, ¿viste? Yo soy mejor o peor que otro. Sandra, un beso y gracias, ¿eh?